Alguna semana muy acortada, con muchas intervenciones públicas de la Presidenta, con discusiones, con debates, ya estamos en la campaña, hay que recordar que estamos ya en campaña, en campaña plena, nosotros saben que hay que recuperar espacios a la ciudad, que si bien no fue la peor elección que hay que recuperar, nosotros no nos podemos dar el lujo de perder un senador, esto es fundamental para la estrategia de los últimos dos años, entonces hay que rodolar esfuerzos, tratar de que esos tres o cuatro puntos que faltan para garantizar que Daniel, que mantenga la senoría, hay que tratar de recuperarlos, y bueno, eso es trabajo, no hay otra manera, no va a haber ningún arco mágico que nos va a llevar los votos a nuestras arcas, a nuestras urnas, creo que la influencia de Carta Abierta es importante en la ciudad, cada uno en lo suyo, las listas que están en la legislatura son buenas, son buenos candidatos, creo que vale la pena forzarse, y creo que estas listas van a aportar un par de puntos, para que el fin fuera a ser elegido, pero nadie nunca regala menos en estos planos, entonces es puro trabajo, esfuerzo, poner el cuerpo, esto como siempre me gusta repetir, la lucha de ideas se gana con el cuerpo, entonces hay que poner el cuerpo, hay votos por... no hay nada planificado, se puede proponer, no hay nada planificado como Carta Abierta en sí, pero bueno, está en discusión sobre cómo hacemos la Carta, hay varias propuestas que tienen que ver con este momento del 7 de octubre, después tenemos dos años para pelearla, que no va a ser fácil, por más que esperemos que vaya bien en la elección, pero van a ser de ellos. Estén viendo en él, el avance de la derecha es muy fuerte, están mostrando la garra, cuando se les escapa, tienen esos lapsos de discurso, se nota lo que quieren hacer, los que somos santafesinos, mejor dicho, Rosalind, ¿sabes? No hay lo mismo, no hay lo mismo, no hay lo mismo, cuando la provincia se llama Rosario, entonces ahí vamos a estar, nuestro amigo Maza se reunió con Reuters, sabemos lo que significa eso, el acercamiento de sectores muy de la derecha a ese candidato, sus mismas propuestas económicas y políticas tan claras, entonces esto es un liso y llano retorno prácticamente a los noves, con significaciones, muchos de los resultados, porque también ellos aprendieron, entonces es fundamental porque esta elección es clave, y es una bisagra que puede hacer que el camino, en principio no va a ser fácil, en los próximos dos años, nos resulte menos penoso. está de carta, para hacerla pública lo más pronto posible, si podemos antes de las elecciones del 27. Sería lo ideal, pero bueno, tampoco depende de la participación, la propuesta sería que, no correspondería, pero para lograr esto, va a ser una asamblea el próximo sábado. Sí, muy bien. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien. El próximo sábado va a haber una asamblea. El siguiente es el feriado largo. El siguiente ya es el feriado largo, y ahí hay que concentrarse ahí para votar. ¿Llegaría la carta antes? Esa es la idea, la haríamos de hacer así, por eso el sábado sería solamente para discutir eso. Haríamos llegar los borradores que están dando vuelta, y se discutiría el sábado próximo. ¿Hay un proyecto de estómulo ya? No creo, ¿no? No, bueno, sí. La 14 ahora es. No es muy original, no. No se ha pegado. No se ha pegado. Otro tema. El día... Jorge, el sábado que viene, se le diera a los borradores placadas. No, no. Se le partirían. Antes enviaríamos a todo el foro los borradores que hay, para que la vengan. Por eso la idea es hacer la orden. Hay otro tema que no se puede hacer aquí porque está ocupado, la sala, así que va a ser en el viejo lugar nuestro, el tercer piso, la sala Ortiz. Muy bien. Bien, estamos. Bien. Gracias.